Muy buenas noches, en nombre de mis hermanos y en el mío propio, quiero agradecer mucho, en primer lugar, a la revista Ganar Ganar por la creación de este premio, este reconocimiento, que lleva el nombre de mi padre, Rubén Aguilar Monteverde, quien durante los últimos 30 años de su vida, colaboró con más de 50 organizaciones de la sociedad civil y filantrópicas en beneficio de nuestro país. Este año me es muy grato entregar el reconocimiento Rubén Aguilar Monteverde a la Fundación Don Gonzalo Rivarronte. Don Gonzalo colabora por más de 60 años con labores filantrópicas a lo largo y ancho de este país, y la Fundación sigue haciendo un trabajo extraordinario desde el año 1999. En estos años han participado en más de 1.200 proyectos, otorgando más de 9.000 millones de pesos. Solo en esta pandemia han donado más de 130 millones a organizaciones de salud para combatir la pandemia. Nos es muy grato entregar este premio a la gran labor que hace la Fundación Don Gonzalo Rivarronte. Muchas gracias y muy buenas noches. Soy Jesús Reyes Heroles, presidente del patronato de la Fundación Gonzalo Rivarronte. Para la Fundación, muy complacida y agradecida por haberse hecho acreedora al premio Don Rubén Aguilar Monteverde, quien a su vez tuvo una relación muy estrecha con la Fundación. Para nosotros es algo que se da, llamémoslo así, entre amigos, entre familia. En especial estamos agradecidos precisamente porque este reconocimiento, el reconocimiento Rubén Aguilar Monteverde, premio, es una decisión de la familia Aguilar Valenzuela. También es particularmente grato, esto se dé en el marco del 18 aniversario de la revista Ganar Ganar. La Fundación se debe a la generosidad, a la visión de su fundador, Don Gonzalo Rivarronte, empresario poblano, filántropo y extraordinario mexicano, amante de su patria y de sus semejantes. Es debido a su mandato que la Fundación viene funcionando desde el año 2000 y desde entonces Rubén Aguilar Monteverde pasó a formar parte del primer patronato por indicación directa de Don Gonzalo Rivarronte. Durante estos años la Fundación ha venido apoyando proyectos en las tres áreas que señaló Don Gonzalo. Salud, adicciones y agua. En salud se han dado donativos, más de 500 donativos por más de 6.500 millones de pesos. En adicciones se han apoyado más de 300 proyectos con más de 2.000 millones de pesos. Creo que lo que es muy relevante señalar hoy es esa cercanía de Rubén Aguilar Monteverde con la propia Fundación. Fue miembro del patronato desde su fundación hasta su lamentable fallecimiento, o sea, durante 11 años. Además, fue miembro del Comité del Agua, miembro distinguidísimo diría yo. Y ahí tuvo una labor de lo más formativa, de lo más orientadora, para ver cómo podíamos cumplir con el mandato de Don Gonzalo Rivarronte en términos de agua, porque hasta ese momento no había en nuestro país antecedentes de cómo dar ese tipo de apoyos. Es importante señalar que como pocas personas, Rubén Aguilar de Monteverde, tenía la capacidad para conciliar una labor filantrópica de apoyo generoso al prójimo con normas estrictas en la evaluación y en la administración de los proyectos. Para él no había conflicto, como no lo hay, para que el dinero que se aportara a los proyectos fuese a proyectos de alta rentabilidad social y que los recursos llegaran de la manera más eficaz y completa. También él insistía, y de ahí la herencia de la fundación y el énfasis de la fundación, en la transparencia en el manejo de los recursos de fundaciones como la fundación Río Arronte, precia de tener una absoluta transparencia. Todos los proyectos están en línea, todos pueden ser analizados ahí, son del conocimiento de la opinión pública y esa información forma realmente un acervo muy valioso para otras donatarias que quieren aprender o saber qué es lo que se está haciendo en su campo, sea en salud, sea en adicciones o sea en agua. De nuevo, muchas gracias a nombre de la fundación por este importante reconocimiento.